Hola, soy Ana María Solves de Cruz y soy coordinadora general de Ingenium ABP. Ingenium es una asociación sin fines de lucro dedicada a dar educación y apoyo a familiares de personas diagnosticadas con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión severa, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de pánico. Tenemos tres programas educativos para ayudar a la comunidad. El primero se llama de familia a familia y es como su nombre lo indica de familiares voluntarios preparados para dar este curso educativo a otras familias que lo necesitan y que están viviendo con una enfermedad mental en casa. El segundo programa es de colega a colega y es de pacientes capacitados que han tomado este programa y que se han capacitado para ser maestros del mismo a otros pacientes que se encuentran estables y receptivos para que puedan aprovechar estas clases. El tercer programa es una alianza por la salud mental. Nosotros acudimos a escuelas, a los maestros, a los padres de familia de diferentes escuelas, a empresas, a platicar con los empleados, con servidores públicos, con cualquier público que quiera capacitarse en cuanto a la salud mental. Los invitamos a comunicarse al 8040-9418 o 19 para contactarnos si alguno de ustedes está interesado en tomar alguno de estos cursos. Gracias.